Estoy en los camerinos de Televisa Por primera vez fui a Televisa Nos iban a entrevistar para un programa llamado Huella Digital en Telehip Nos tocó ir de noche y como pueden ver las instalaciones son bastante grandes Han de recordar el laguito de Big Brother, ¿no? Pues vamos a pasar por ahí Vimos las antenas que mandan la señal al satélite Y este es el lago donde pasaban los de Big Brother Es la única televisora que tiene su propio lago Artificial, pero lo tiene Y ahí estaba el puente donde pasaban con los carritos de golf Por fin llegamos y así se veía por dentro La pared estaba tematizada de pack Tenías que pasar por varios pasillos para llegar a ciertos foros Y llegamos a la casa de Big Brother donde ahí se grababan distintos programas Literalmente daba dos pasos y ya era otro foro Ahí estaba el cuarto de líder Y tuvimos que pasar por ahora a la casa de Bandamax Y de ahí pasamos por los pasillos a los camerinos Y así se veía Había clóset, sillones, tele, baño y todo Nos pusieron nuestra etiqueta de foro Nos maquillaron y a grabar Así se veía todo el foro para entrevistarnos Había bastantes cámaras de todo tipo y la clásica pantalla verde Nos entrevistaron a Luis y a mí por nuestro trayecto Pero también por nuestro nuevo canal de Zona Fugar Donde ahí les mostraremos más a detalle esta nueva experiencia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!